Porque como cada año llega la Semana Santa a La Orotava y es un pueblo caracterizado por su reconocida y ancestral tradición cultural e importante también su trato espiritual con una serie de premisas patrimoniales y con una Semana Santa que se ha convertido en La Orotava en un lugar de referencia no sólo en el panorama de la isla de Tenerife sino también dentro del panorama regional. Y dentro de los diferentes actos que encontramos para esta Semana Santa a La Orotava este 22 de marzo se celebra el Viernes de Dolores donde en la iglesia de San Agustín a las siete y media de la tarde tendrá lugar en la reflexión en torno a los dolores de la Santísima Virgen y a las ocho de la noche último día del Quinario de Dolores con la celebración de la Eucaristía y procesión de la Virgen de los Dolores. También otro día importante marcado dentro de esta Semana Santa es el 24 de marzo con el Domingo de Ramos donde a partir de las once y media de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Concepción tiene lugar la celebración de la Eucaristía y procesión del Señor predicador. También encontramos que a las diez de la mañana en la Capilla de María Auxiliadora hay un evento multitudinario donde se concentran muchísimas personas y es en esa procesión del Señor del Burrito. Y por otro lado también encontramos que el 25 de marzo en el Lunes Santo habrá también celebración y unción de los enfermos a las cinco de la tarde y por la tarde a las siete y a las ocho celebración de la Eucaristía y procesión del Santísimo Cristo de la Cañita. Con lo cual durante toda la Semana Santa diferentes actos religiosos que encontraremos en la Semana Santa de la Orotava y que toda la información la puedes encontrar también en la página web de la Orotava, laorotava.es para disfrutar de la Semana Santa en un lugar emblemático de Tenerife como es la Orotava.